Hola chicos, ¿Cómo están? Espero que estén bien, y el día de hoy estamos con un vlog más para mi canal, que estamos de paseo al río de la Jaguahuila, así que empecemos. Pero antes, no olvides suscribirte a mi canal y darle like y activar la campanita para que lleguen más notificaciones cuando yo subo videos, así que empecemos. Qué bacanería estar por primera vez de paseo al río, como dice Wellington Q, con un cojito sano, tú sabes, mira el río, full de agua. Si tú no lo pudiste ver, te lo invité para que lo vea mejor de cerca, tú sabes. Y aquí mi familia haciendo un buen almuerzo. Ahí está mi mami, va a ser un rico zancocho de gallina. Y mucha gente disfrutando vacaciones en el río. De la Jaguahuila. Es primera vez que estoy aquí de vacaciones. Bueno, aquí estamos preparando el zancocho, mi mami y mi hermana. Acá están cortando los plátanos. Mira el zancocho de gallina. Ya lo estamos preparando. Mejor dicho, zancocho colombiano. Bueno, chicos, ya estamos calentando el zancocho de gallina. Ya estamos haciendo el almuerzo. Seguimos preparando el almuerzo. Vea, qué rico. Ahí ya está listo el zancocho para almorzar más tarde después de cocinar. Mira, aquí está listo el zancocho. Eso va a estar delicioso, de maravilla. Y el arroz también está preparado. Y aquí también preparando el ajicito para el zancocho de gallina. Ah, y también las presas de pollo. Y aquí pasando muy bueno y excelente en estas vacaciones de enero. Estoy yendo muy excelente. Y muy chido. Estoy bañando en el río de la Jabuahuila. Este es el río Suasa. Este es el río Suasa. Y aquí está bajita, mami. Yo voy a hacer un maravillano, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Saluda. Saluda. Bueno, chicos. Primera vez que me baño en el río y estoy en un paseo de olla. y es muy divertido este es el vamos a ir al río un delicioso sosa miren esta lo vamos a probar y esta exquisito este rico sancocho de gallina colombiano bueno aquí también estoy comiendo un rico seco con pollo y arroz también los vamos a probar primero la rosa vamos a probar y corta el pollo le echa la cebolla le echa la cebolla de la rosa o en una fiesta que nos encontremos entonó la canción que ya sabemos pa' que se rean cuando muere ese almuerzo está muy delicioso lo hizo mi mamá y mi hermana ¿cómo está el almuerzo? bueno ¿cómo está el almuerzo? ¿cómo está el almuerzo? está buena el almuerzo está buena el almuerzo está buena el almuerzo está buena el almuerzo por hecho va a ser al niño no ve que le pasara el vino bueno aquí está mi amigo y bueno el almuerzo pero tiene que probarlo porque no ahí está el almuerzo y ahí es el que menos come hay que rogarle pa' que coma y ahí está el almuerzo y ahí está el almuerzo y ahí está el almuerzo de zanahoria ¿cómo se llama? de Ana Lucia ay, es una niña yo no la he cogido bueno, muy bien mami busque por ahí yeye yeye mami ¿cómo vamos? mami, ¿cómo va? Vivi está ocupada está ocupada es triste está bueno eso ay, bebé sabroso 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 bueno chicos espero que te haya gustado este vlog del paseo de olla espero que te haya gustado dar like suscribirse y activar la campanita para las notificaciones y nos vemos con un próximo video y con un próximo vlog amigos si Dios quiere chao hasta la próxima amigos feliz tarde que tengan una buena paz para ustedes así termina el video adiós chau 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 chau